Bueno, pues qué divertida nos estamos dando y más cocinando, Joc. Y ahora te toca el turno. ¿Qué nos vas a cocinar, Joc? Pues que es como una tarta de manzana o un pudín de manzana, como ustedes quieran. Es un pudín, es la base de un pudín con manzana río. Híjole, y no está rico, familia. Delicioso y lo que le sigue. ¿Quiere ver la receta, te parece? Sí. Adelante, muchachas. Los ingredientes para la tarta de manzana son... Ocho rebanadas de pan de barra. Media taza de leche. Tres huevos. Una cuchara de azúcar mascabada. Un cuarto de taza de pasas de uva. Media cuchara de canela molida. Media cuchara de vainilla. Cinco manzanas peladas y cortadas en rebanadas. El jugo de un limón. Una taza de azúcar mascabada. Dos cucharas de fécula de maíz. Y nieve para servir. Pues, Job, ahora sí que déjanos con el ojo cuadrado. A ver, ¿por dónde le comenzamos? Está súper fácil y súper sencillo. Vamos a empezar a hacer mejor primero los líquidos. La leche. Con los huevos. Son recetas bien prácticas. Sí, y súper fáciles. Y que se lucen mucho, ¿verdad? Porque al final de cuentas todo el mundo piensa, híjole, qué cosa tan... Tan complicada. Complicada y a la vez tan sencillo poderla hacer, ¿verdad? Y aparte tenemos estos ingredientes en casa. Todos lo tenemos. Y mira, a mí me encanta este tipo de budín porque al final de cuentas es, pues pudiera ser el pan duro, el pan viejo que nos va quedando en casa. Claro. Entonces, agregaste huevos, la leche, las pasas de uva, la canela. Y la vainilla. Y la esencia de vainilla. Eso es. Perfecto. Entonces, podemos hacer un pudín. Es más, ponerlo solo. O sea, a lo mejor aquí le estoy poniendo manzana. Pero ustedes en su casa lo pueden hacer así, nada más. Solo, sin mayor problema. Claro. Ok. Entonces, vamos a poner a remojar nuestro pan aquí. Qué bueno. Pues ese pan, familia, ya le decía, puede ser el pan dulce, el pan salado, el pan integral, el que usted guste. Y de una forma muy sencilla y práctica, estamos teniendo justo, pues un budín delicioso. Así es. Y ya ves que luego, muchas veces la tapa no la quieren, ¿no? Sí, las tapas del pan de caja, ¿verdad? Sí, del pan de caja. Entonces, aquí, mira, nada más dejamos que... Que todo se humecte perfectamente. Que todo se humecte. Que se integre. Vamos a dejar un segundito que se humecte. Ok. Y me ayuda a salir moviendo. Ok. Entonces, lo vamos a poner en un molde de estos, ya engrasado. Ahí, ya que esté un poquito más... Más integrado, ¿verdad? Ajá. Que absorba todos los líquidos. Y aquí nada más vamos a poner las manzanas. Que es manzana sin cáscara, sin semilla y únicamente partida en rebanaditas. En rebanaditas o en cuadritos, como quieran. Esto ya es también al gusto. Nuestro azúcar. Azúcar más clavada, la fécula de maíz y el limón. Ajá. Y el limón te pasa a usted. Muchas gracias. Vamos a hacer estas dos mezclas. Ya ven, no nos tardamos absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Y esto lo vaciamos aquí? Ajá. Esto lo vaciamos ahí. En un molde perfectamente engrasado, familia. Y si tiene un molde que sea de clip, que se abra, pues mucho más rápido. Claro. Lo va a poder desmoldar. Y si no, pues un molde normal. Claro, no pasa nada. Y ahí, así, encima vamos a poner nuestras manzanas. Perfecto. ¿Y esto lo vamos a meter a hornear? Así es. Al horno, durante 20 minutos, a 130 grados para que no se les queme. 20 minutos y queda listo, 130 grados. Sí. Y queda delicioso. Y queda listo. Pues déjame traigo este justo, un plato y un cuchillo. Para ver que me canten las mañanitas y poder partir esta rica tarta, ¿verdad? Bueno, pues entonces esto lo vamos a meter a hornear. Ajá, al horno. ¿Sí? A ver, cántenme las mañanitas, muchachos. Mira, el cuchillo chueco. ¿Qué tal? Es de buena suerte. Es de buena suerte. Gracias, muchachos. Mira, ya en cabina Nachito, si me quieres. Ay, qué lindo. Gracias, Nachito. Y gracias por esa buena música que nos pones todos los días. Bueno, esto es un... Miren nada más, familia, qué cosa tan deliciosa. Es un mini cachito. Y lo podemos acompañar... Con una bola de nieve. Con una bola de nieve. Del gusto que quieran, del sabor que ustedes quieran. Qué cosa tan rica. Y una vara de... Me encantó como lo decoraste con un pedazo de manzana, le pusiste unos palos de canela. Y bueno, pues esto es verdaderamente delicioso. ¿Quieren que lo prueben, muchachos? Me sacrifico. ¿Sí? ¿Que lo acompañe con? Sí. ¿Qué tal? Voy a hacerle como le hace... No, no. La verdad... Está súper bueno. No, lo que... Riquísimo. Lo que más me encantó es la nieve. Le puedes poner salsa al caramelo. Que las recetas se las pongo en mi página. No se preocupen. Es una salsa de caramelo para acompañar. Oh, verdaderamente te felicito. Es una receta sencilla, económica, en que a todo mundo le va a gustar. ¿Y qué lo pueden hacer? ¿Dónde te contactamos? En Hop Segura, Hop Segura Cakes o Amapola. Familia tiene una página bien bonita, con ideas bien prácticas, que le van a encantar a usted de toda la familia. Verdaderamente entre y lo que va a tener como resultado, opciones para cocinar postres deliciosos. Claro, de todo tipo. ¿Sabes que te voy a contar un chiste? Que era un cocinero tan feo, pero tan feo, que en lugar de que lo hiciera llorar la cebolla, la cebolla lloraba. Sí, muchachos, sí traigo tarjetitas. Sí, está lindo. Ya ves, Fernando, te digo que ese chiste no lo debería de contar. Sí, está lindo. Familia, pues es momento de corte, momento de baile. Adelante, muchachos.